MKS Productions Ey mami, tu sabes que nosotros venimos con un sentimiento bien reality, normality Pa' todos ustedes, you know De aquí es MKS Productions Besos sin sabor, fotos sin color, de tanto que pensaste Se fue mi amor, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Solo quiero decirte que tu tiempo pasó Besos sin sabor, fotos sin color, de tanto que pensaste Se fue mi amor, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Solo quiero decirte que tu tiempo pasó Ahora mírame, yo sé que te duele mi actitud Pensaste regresar, no, ya cambié de look Esta situación, me cambió el flow Esa linda chica me arruinó la relación Se caducó, tu tiempo mami, ya se terminó Nunca me aprovechaste, en esta relación Solo de fingir tú vivías Amor del bueno, nunca querías Besos sin sabor, fotos sin color, de tanto que pensaste Se fue mi amor, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Solo quiero decirte que tu tiempo pasó Besos sin sabor, fotos sin color, de tanto que pensaste Se fue mi amor, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Solo quiero decirte que tu tiempo pasó Antes decía amor, ahora digo fuck No valoraste todo, que te di no no Basta ya, deja de fingir, Miguel Dale el sentido y habla la verdad Te amaba, te respetaba, por ti lloraba Pero me fijé que a tu lado no era nada Ahora tú regresas, siempre con tus sorpresas Pero entiende ya, que tú eres una de esas que Besos sin sabor, fotos sin color, de tanto que pensaste Se fue mi amor, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Solo quiero decirte que tu tiempo pasó Besos sin sabor, fotos sin color, de tanto que pensaste Se fue mi amor, ahora vienes tú, pidiéndome perdón Solo quiero decirte que tu tiempo pasó El gran gamboa, que no se te olvide, junto a En Combination Sky Solo son sentimientos las cuales Que hasta la compu llora Siempre he dicho una cosa Cuando tú ya no sientas nada en una relación Solo termina la A Ya que todos somos seres humanos y tenemos sentimientos Y que no se les olvide de que La marca se supera Y cada día me estoy superando a mí mismo Algún día te acercarás y me dirás El gran gamboa ¿Y por qué esta canción? No digo tu nombre porque Mi ética personal no lo permite Yo sé que estás entendiendo, mami Quiero mandar lo máximo respeto a todos mis amigos Ahí a Honduras, Salvador, Nicaragua y Belice La producción del año Máximo respeto para ese man que está ahí escuchando el otro lado M.K.S. a Introducción La producción.